El gigante inmobiliario chino Evergrande debe ser liquidado. La decisión fue anunciada el lunes por un tribunal de Hong Kong debido a la falta de avances de la empresa en presentar una propuesta viable de reestructuración. La orden judicial pone en marcha un proceso que incluye la liquidación de los bienes de la empresa y sustituye a sus jerarcas para tranquilizar a los acreedores. Evergrande, el promotor inmobiliario más grande de China, acumuló deudas hasta tener un pasivo de más de 300.000 millones de dólares. El año pasado, el acreedor TopShine Global presentó una solicitud de liquidación de la compañía, pero el caso se arrastró mientras las dos partes intentaban negociar un acuerdo. Tras la decisión judicial del lunes, las acciones de la empresa se desplomaron más de 20% en la bolsa de Hong Kong y su cotización fue interrumpida. También se detuvo la cotización de la filial de vehículos eléctricos del grupo. Las dificultades de Evergrande se han convertido en un símbolo de la crisis inmobiliaria que vive China desde hace años, en un país donde el sector de la construcción y los bienes raíces llegó a representar un cuarto del PIB.